¡Hola amigos! Esto es Radio Master, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para jugar la élite de campeones especial de tipo Hada. Vamos a estar enfrentándonos a toda esta gente que, como pudieron ver en el vídeo de preparación, son combates que ya hemos hecho en alguna de las élites anteriores, menos el combate contra Rizzo, que ese combate ya es una cosa distinta. Esta, en teoría, también es para que te metas de repente a personajes como, ojo, Noa, que vas a resiliencia Hada, pero nosotros lo vamos a hacer sin todo ese tipo de personajes porque tenemos personajes Free que vamos a estar utilizando. Sí, tengo que decirles que, como dije en ese mismo vídeo, voy a estar utilizando algunos de los personajes que nos han dado en eventos, que si es Lurpo o Ficocita por el estilo, porque también creo que hay que darles de vez en cuando algún protagonista. La idea, ya saben, de este tipo de élites, donde la restricción como tal no existe, o sea, tú puedes utilizar hielo, puedes utilizar fuego, puedes utilizar eléctrico, da igual. Es que utilices compres y rotos que te ayuden a hacer la etapa. Ahora, como nosotros somos divertidos, vamos a estar haciéndolo con los personajes que les voy a mostrar. Ahora, primer combatito nos dice, aprovecha la reducción de daño físico, así que, tanto Caudan como Bruno serían los ideales. Sixto también, pero él pega por mixto. Y tenemos a Drasena, que sí pega un poco más por especial. Así que, vamos a ver ese primer combatito, va a ser el de Bruno, lo ajuste de fuerza, como pasa con las élites normales. Tienen esto en el comentario destacado, todo lo que diga ahí en numeritos, es lo que tienen que marcar. Acá tenemos a Chloe, tenemos a Gerania y a Giovanni. Acá la idea, pues, es bajar la mayor cantidad de características que puedan con Chloe. Recuerden que baja ataque, recuerden que baje también evasión. Las dos cosas potencian su movimiento. Y vamos a aprovechar que su brillo mágico tiene en el tablero ultra eficacia 9. Cosa que va a hacer que su DPS no sea una cosa tan poco brutal, pero, ojo, es 90% de potencia que le estamos agregando. Si uno tuviera esa pasiva, el daño por el brillo mágico sería horrible, 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 horrible. Así que, bueno, por acá tenemos lo que viene siendo todo el seteo de nuestro equipo. Fíjense que vamos a bajar lo que podamos, ¿no? Lo que podamos. Una de las cosas que él no se sube, así como tal, es la evasión. Así que, eso, digamos que a usted le asegura, si le bajaran la evasión al máximo, que no va a estar subiéndosela como, por ejemplo, puede pasar con el ataque. Porque puño incremento le sube ataque. Antes de hacer el movimiento compi, sube el ataque. Así que, de verdad que eso puede llegar a ser un problema. Ahora, nuestro amigo el Persian tiene un detallito que puede hacer retroceder al rival. Y, de hecho, nosotros llegamos a ganar este combate por lo mismo. O, por lo menos yo en esta ocasión. Así que, piense que se viene un abocajarro bastante peligroso. Tenemos ahora a Persian, que logró hacer retroceder al rival. Me dio el turno que necesitaba. Y ahora yo lo que hago acá es bajar un poco más la evasión. Para que el movimiento compi se comporte lo mejor posible. Ya saben que se va a subir un poquito el ataque. Así que me interesa compensar, ¿no? Tenemos un combi impulsor por evasión, que es el nativo. Y tenemos un combi impulsor también, porque viene siendo... Bueno, la reducción de ataque no. Es por evasión. Yo soy un poquito loco. Ahora que me pongo a ver el tablerito. Yo soy un poquito loco, sinceramente. Bueno, bajen la evasión lo más que puedan. Yo creo que bajando la evasión al máximo ya no tiene ningún problema. Y pudieron haberlo one shoteado. Tienen es por super eficaz. No sé por qué razón yo tenía la cosa del ataque. Debe ser porque venía como que automático con Granbull. Que ese sí va por reducción de ataque. Fíjense que hemos podido aguantar por la misma reducción de ataque que le hemos hecho. Y ya lo que queda es reventar, en este caso, al Mei-chan. Porque me interesó más hacerle el movimiento a él. Porque tenía más salud. Y ya aquí el DPS es suficiente para poder derrotar al rival. Si retrocedemos a los laterales también es importante. Pero fíjense muy bien. Ahora que... Ah, no, 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 no. Déjame. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Porque si no me equivoco, el otro combi impulsor. No estoy loco, no estoy loco. Por eso decía yo que por los dos lados íbamos. Acá en Pomatools vamos a revisar rapidito. Ataque rival disminuido con mi potencia de arcar. No estoy loco. Aparte el movimiento compi no hubiera pegado tan fuerte con un solo combi impulsor. Y ese de 30%. Así que de verdad que sí. Las dos cosas hay que bajarlas. Como les dije, más seguro es bajar la elevación. Porque él se puede llegar a subir el ataque. Pero de hecho esa reducción de ataque que le hice fue la que mantuvo con salud a mi equipo. Así que, bueno, ustedes tienen que ir probando. Segunda ronda. Los oponentes con una defensa especial baja son vulnerables a los ataques especiales. Vamos a lo mismo. A pegar por físico. O sea, vamos a una etapa que pegue por físico. Y nosotros vamos con un compi que pegue por especial. Así nosotros nos aprovechamos del ajuste y ellos no. Ya saben, ajuste de fuerza, comentario destacado. Y el equipo lo tienen acá. Vamos con el tablerito de este equipo. Por acá tienen una entrada crítica que nos ayuda por si así Torchic le da la gana de no... De no, digamos, recuperar el movimiento entrenador. Que lo ideal sería que lo tratáramos de utilizar. Si es verdad que nosotros no podemos subir el ataque especial gracias a que Silvion tiene la posibilidad de hacerlo. Potencia, punto de salud, más 4. Esto es bueno. Mientras más salud tengamos, más fuerte pegamos. Defensa especial aumentada potenciadora. Como tenemos a Karvink se va a subir la defensa especial. Aparte, Silvion se sube la defensa especial. Y tenemos ataque especial aumentado con bipotenciador 5. Así que si no subimos un ataque especial, así sea un nivel, tenemos 50% de potencia en el movimiento compi. Así que vamos a darle. La idea acá es lo mismo. Tratar de hacer muchísimo daño. Aprovechar el 6 estrellas ex de Silvion. Que en este caso yo lo tengo así con el 6 estrellas ex. Y aprovechar a Karvink, que es un apoyo que está en 6 estrellas ex. Gana más 2 de determinación el equipo. Puede poner regeneración gradual. Eso me ayuda bastante. El beso de drenaje ayuda bastante si necesitas curar a Silvion. Porque recuerden, lo ideal sería que tuviera la salud siempre a 100 para tratar de hacer la mayor cantidad de daño. Entonces, voy pegando en área. Pero ustedes también tienen una posibilidad. Que es algo que hice luego. Cuando ganes más 2 de determinación y este busteo que va a agarrar. Pueden utilizar el beso de drenaje. Sobre todo porque al del centro es al que más hay que sacar la salud. Y fíjense que no le hemos sacado prácticamente nada. Si le damos con beso de drenaje, gracias a los impulsores y tal. Vamos a sacar bastante potencia. En general, el beso de drenaje y la voz cautivadora a un solo objetivo. El daño es aproximadamente el mismo. El problema es que le estamos pegando a 3 y se dispersa el daño. Entonces, al final de cuentas, necesitamos pegarle a un solo objetivo. De hecho, pudieron haberlo hecho antes y con un solo beso de drenaje que le metieras antes. Y no una voz cautivadora y vas a reventarlo. Y bueno, mala suerte un poco con ese primate que no lo reventamos. Pero igual un beso de drenaje o una voz cautivadora. Y para adelante. Y para adelante. De verdad que no hay ningún problema. Este personaje no es que sea la pepa del queso, como decimos por acá. Pero resuelve. Digamos que en estas, lo que es el caudan, lo que es el bruno, no son tan complicados. Acá, a partir de acá, se viene lo chido. Sixto tiene muchísima salud. Drasena es un fastidio. Y tenemos ahí a Rizzo que se las trae. Así que, tercer combatito contra Sixto. Protege a tus combis para que tu oponente no los debilite. Este combate me costó un poco hacerlo con este equipo. Pero, si lo lograron hacer, tengo que decirles también un detallazo. Detallazo. Este es el equipo. Y estos son los tableros. Ok. ¿Qué es lo único que me hizo perder tiempo y aunque les parezca una tontería? Yo tenía Gran Bull con inmunidad de golpes críticos y yo no sé por qué razón. Debe ser por algún combate o algo por el estilo, no sé, alguna aventura legendaria o algún combate específico que haya llegado y necesitar inmunidad de golpes críticos. Cuando le puse el crítico impulsor, se acabaron mis problemas. Yo decía, es que no me da, no me da el daño. Vamos a ver. Y cuando voy a revisar al personaje, eso era todo. Crítico impulsor. Le di el crítico impulsor. En este caso, si quieren darle movimiento super eficaz o super impulsor, está bien. Pero bueno, tratan de dejar eso para compis más rotos. El crítico impulsor y el daño del movimiento compi es genial. Genial. Acá, como les digo, bajamos el ataque del rival. Importantísimo porque los dos combi impulsores son por ataque. Así que, o ataque disminuido del rival. El Gran Bull tiene su pasiva nativa de bajar el ataque y pegar más fuerte. Y tenemos en el tablero exactamente la misma casilla. El mismo se puede subir el crítico con el tablero que tengo. Pueden cambiar esa pasiva por quizá la ultra eficacia 2. Yo haría un pequeño cambio a este tablero. Porque yo lo hice así, porque así lo tenía. Pero ustedes pueden quitar toda la sección de abajo a la derecha. Y la colocan con la ultra eficacia. Y pueden colocar un poquito más de potencia a Carantoña. Y créanme que les puede ir mejor. Porque a final de cuentas terminarían haciendo más daño en general. Y ese daño les puede llegar a salvar la patria. Fíjense que se viene la onda trueno. Un poco fastidiosa. Miren lo que le quitamos. Que no es demasiado. Tiene 92% de salud. Que es mucho, 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 mucho. Le bajé la defensa al mínimo. El ataque al mínimo. Y miren este golpetazo que metemos. Pum. 39. 39. El crítico impulsor créanme que no es que... Bueno, es una combinación de cosas. Que no es que no se diera. Pero en este combate sí salió. Lo de bajar el ataque al máximo. Acá la evasión. O digamos. Los movimientos juegan a mi favor. Porque fíjense muy bien que me empiezan a fallar. Es a Gran Bull. Y ahí ya caen ellos con su propio peso. Porque si no le pegan a Gran Bull, que es el más peligroso. Pues obviamente, peligro. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y el Gran Bull igual pudo haber aguantado algún golpecito. Porque fíjense que igual tampoco es que sea tan frágil. Pero tiene que tener un poco de suerte. Eso sí. Con el Gran Bull ahí. Tres fallos seguidos. Es complicado. Uno. Dos. Ajá. Pero tres. Bueno. Pero créanme. Créanme que desde que le puso el crítico impulsor. Eso fue otro cuento. Otro cuento. Porque yo decía. Pero es que no me da el daño. Y 39.000. Oh. Es muchísimo. Es muchísimo. Pero también tiene mucha salud. Tiene mucha salud. Así que bueno. Trasena. El próximo combate. Dice. Reduce las características de los oponentes para ganar. Este combate. Va a ser cochino. Y como va a ser cochino. Es hora de llegar al patrocinador del canal. En este caso es Eniva Gente. Lo tienen por acá. Gente Spring Cleaning 10. Es el código que tienen que utilizar. Si quieren un 10% de descuento. En todo lo que tiene Eniva por acá. Recomendaciones para mí. Los mejores juegos. Hay muchísimas cosas. No solamente juegos. Sino fíjense. Cositas del Google Play. Netflix. Y más. Tienen ese Spring Cleaning 10. En el comentario destacado. Vayan allá. Lo utilizan. Y pueden utilizarlo. Hasta en dos compras distintas. Que pueden llegar hasta 150 euros. 150 dólares. Así que traten de aprovecharlo. Un 10% de descuento. No parecerá mucho. Pero en Eniva. Que de por sí. Ya puedes conseguir cositas más baratas. Si hace un buen carrito. Te mete un 10% y sales excelente. Así que. Para echarle un vistazo. Fíjense que tienen por ahí el Hellblade 2. Tiene el Gozo Shurima. Cositas que están ahora mismo activas. Así que vayan allá. Spring Cleaning 10. Para aprovechar ese 10% de descuento. Y no se olviden. Que con el enlace que tienen acá abajo. Estarían ayudando al canal. Así que. Volvamos nuevamente por acá. Les dejo el tablerito del próximo combate. Y bueno. El próximo combate. No es nada más. Y nada menos. Que un perro asqueroso. Y cochino. Estable. Me dio bastante pereza. Por inventar. El rival tiene zona dragón. No lo aprovecha tanto. De verdad que. Muchas veces me he enfrentado a estas etapas. Y cuando las ponen justo ante el movimiento combi. Es más que todo para reventarte con el movimiento combi. Pero en este caso. Como nosotros nos ponemos graciosos. Y le bajamos muchas características. Y le ponemos un ajuste de fuerza asqueroso. Él no lo va a aprovechar. Entonces él hace el movimiento combi. Y luego se bustea como dos veces. Para tratar de compensar un poco el ataque especial. Y la velocidad que le he bajado. Y no tiene sentido. Porque prácticamente utiliza. Solo para el movimiento combi. Y creo que por un golpe más. Si acaso. La zona dragón. Así que por ese lado. Ningún. Ningún problema. He explicado 500 veces el stall. Pero lo vuelvo a hacer. Meten ataduras. Meten amenazamiento grave al rival. Se llevan área 2. Que coloca trampa venenosa. Es decir. Baja ataque. Ataque especial. Y velocidad del rival. Siempre y cuando esté envenenado. Se llevan un personaje que cure con el movimiento combi. Como puede ser este side 2. Como puede ser Lilia con. Con el Treferi. Lilia con el Confi. Que si mi Drevus. Mis Magius. Perdón. Hay más personajes que pueden hacer esto. De los limitados. Pero bueno. Voy a dar algunos ejemplos free. Y listo. Básicamente hacen eso. Están atentos de que cuando él se vaya a quitar la atadura. Por ahí. Por el turno 6 o 7. Vuelven a colocar la atadura. Para que no se les pierda ningún turno. Que de hecho en este video me pasa que se le van las ataduras. Y no se los coloco inmediato. Sino en el turno siguiente. Y todavía ganamos. Sin ningún problema. Acá side 2 es muy bueno. Porque tiene la curación gradual al comenzar el combate. En mi caso también pasó que al recuperar el movimiento entrenador. Yo esperé que se fuera la curación gradual de todo el mundo. Para volverla a colocar. Y ya el combate se hace larguísimo. De hecho nunca. Ah no si tengo agua. Tomen agua gente. Tomen agua. La del agua es buena. Mantenerse hidratado es interesante. Y hojaso. Voy a aprovechar. Bueno. Siempre en el momento la chachara de la charla de la tertulia. Bueno tertulia no voy a hablar con nadie. Nada más les voy a comentar. Vamos a estar jugando Wooter in Waves. Que va a ser estrenado el día 22. Es decir. El mismo día que se está grabando este video. Pero si lo estás viendo en la mañana. O en la tarde. Dependiendo de donde seas. Vas a poder tener la oportunidad de acompañarme en directo. Voy a estar en Kiki en Twitch jugando Wooter in Waves. Así que estén muy atentos. Porque se viene muchísimo contenido. Ya estamos por terminar el combate. Ya no le queda nada. Los laterales se caen rapidísimo. Y pienso muy bien. Demasiado. Demasiado daño. No tenía ataduras. El rival. Porque si no yo hubiera caído. Pero sin ningún problema. Hemos completado el combate con Stahl. Ya saben gente. Vamos a estar en el estreno de Wooter in Waves. En Kiki y en Twitch. Van a ver creo. Drops o oportunidades con Sub. Sacar algunas cositas. Si van a jugar también Wooter in Waves. Te pido que vayas por allá. Y le eches un. Estazo ¿no? Y compartamos ese inicio de esta historia. Que bueno. Puede estar interesante. Quizá. Quizá si de repente las cosas se dan geniales. Lo seguimos estremiando. Así como pasa con Genshin con Honkai. Así que atentos. Ok. Próximo combatito. Besos Rizzo. Usa los movimientos más fuertes que tengas contra tu oponente cuando tengas locación. Este combate es asquerosísimo. Porque te pueden pegar muy fuerte. Te pueden reventar muy rápido. Pero la persistencia dio. Al combate empecé a cambiar personajes. Empecé a hacer ajustes. Y terminó siendo así. Ya saben. Ustedes fuerzan el combate en el comentario destacado. Y ojo. Porque yo pude haberme estado matando a más tiempo de lo que necesitaba. Este tablero que están viendo acá. Es el que utilicé en el combate de puntuación máxima. Porque allá no pegamos súper eficaz. Me quité 50% de potencia del movimiento compi. Con esta pasiva sin activar para el combate que están viendo acá. Les pido que utilicen este tablero de acá. En vez al que les estoy mostrando. Porque van a tener más potencia con el movimiento compi. Aparte van a tener la oportunidad de pegar sin coste. Con ese movimiento eficaz. Siguiente sin coste. Así que utilicen ese tablero y ahorrense molestias. Ahorrense molestias. Porque el movimiento compi va a ser mucho más bestial. Y a los laterales te los vas a comer. Así que vamos a echarle un vistazo. El combate no va a ser tan sencillo. Al final de cuentas como les digo. Fui cambiando personajes hasta que llegué a este equipo. Y bueno acá estuvo como que más sencillo. Si es verdad que la evasión del rival es asquerosa. Es un fastidio. Pero yo trato de retroceder en el primer turno. Porque el pulso dragón si te lo pega. Te va a one shotear a cerneas. Así te lo digo. Porque es una animalada. Vamos a confundir al rival. Preferiblemente no me gusta retroceder. Salvo que bueno. Venga aquí un pulso dragón. Y si ya viene un pulso dragón. Olvídate que te lo van a one shotear igual. Así que acá no me van a reventar. Estoy preparando todo. Vamos con el movimiento compi y a cerneas. Porque va a bajar un contador de movimiento compi. Vamos a tratar de subir las defensas lo que pueda. No les recomiendo retroceder al gudra ese peardo en este turno. Porque sinceramente les puede ir mal. Porque luego el axorus es el que va a querer hacerles el pulso dragón. Y es preferible que les haga pulso dragón. Ese gudra que igual miren como los va a dejar ahí. A que se los haga el axorus. Acá tienen que retroceder sí o sí. Porque si no se les acaba el combate. Perfecto. Onda ígnea que también es peligrosa. Pero ya aquí tú puedes asegurar tu siguiente movimiento compi. Y acá es nuevamente donde les voy a decir. Si ustedes tienen el tablero que les estoy mostrando ahora mismo. No el que les mostré al principio. El que les mostré ahora mismo. No el que utilice yo. El combate se les va a hacer más fácil. ¿Por qué? Y acá tenemos el siguiente superificado aumentado. Recuerden que es una de las cosas geniales que hace este Mawil. Y miren como lo voy a dejar. Pum. Lo dejo ahí. Si hubiera tenido un poquito más de potencia. Ese 5% se lo saco. Se lo saco sin ningún problema. Igual pude hacer la cara Antonia. Y lamentablemente no le pegué con todo el crítico y todas las cosas al Salamence. Pero igual lo vamos a reventar. Que es lo bueno de este Mawil. Es que se sube un poquito la precisión. Y eso ayuda a que no estés fallando movimientos. El que es realmente fastidioso es Axolus. Que tiene la evasión. Pero por acá sin ningún problema hacemos el combate. Les pido por el amor a lo que les dé la gana. Usen el tablero que les estoy poniendo allá. No el que yo utilicé. Porque así se hubieran ahorrado tiempo. Créanme que se hubieran ahorrado tiempo. Porque muchas veces me pasaba que hacía el movimiento compi. Y lo dejaba ahí. Ahí estaba ahí. Para derrotarlo. Y lo que hacía falta era el puto combi impulsor. Que no es poco. Es 50% de potencia que le estás dando esto. Así que bueno. Gente. No se olviden. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Salud a la super mega animación. Redes sociales de este lado. Teoría de Facebook e Instagram. Like gente. Si les gusta este tipo de contenidos. No se olviden de dejar su like. Porque me ayuda un montón a seguir creando más contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver el video. Gracias a los miembros del canal de YouTube. Suscriptores de Twitch. Rico Lino de Discord. Atentísimo al directo en Twitch y en Kik. Del Wootering Waves. De verdad que acá no si no lo pasan en YouTube. Porque no tiene mucho que ver. Pero bueno. Al final de cuentas pasé por allá. Para que compartan ese nuevo. Esa nueva experiencia. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta hoy en Másers. Y chao. Chao.